Muy buenas noches para todos, acabamos de terminar una reunión con nuestro alcalde de Cajicá, con Fabio, muy puntualmente. Hemos dispuesto el giro de 2 mil millones de pesos de manera inmediata para el municipio, para que se destinen a la compra exclusiva de tanques y de motobombas en los sectores donde se necesite para acción inmediata, para que pueda haber suministro de agua de manera inmediata. Como medida definitiva, el tanque de almacenamiento, hemos tenido también reunión hoy con David Vienda y en el mes de febrero se hará ya el desembolso de los más de 20 mil millones de pesos que se suman a los 4 mil 500 del municipio para la construcción del tanque, es decir, en febrero queda girado el recurso para que quede en manos de la empresa municipal de Cajicá la licitación y el inicio de la ejecución. Los recursos para los tanques y las motobombas se girarán, espero, el día miércoles a más tardar. Mañana haremos ya todo el traslado presupuestal, la firma de los decretos correspondientes y ya dentro del marco de la emergencia decretada, el alcalde procederá a comprarlos y a entregarlos de manera pronta a la ciudadanía. Muchas gracias, gobernador. Gamos, gracias. Esta es la medida inmediata para resolver la problemática que tenemos y de mediano plazo tendremos que volver a hacer unos cierres de registro para poder intervenir y hacer las obras que necesitamos para mejorar el caudal y la presión del municipio. Entonces damos gracias a Dios por este gran respaldo y vamos a mitigar el inicio.